Decía que el tercer programa social del Ministerio es Compartel, presentado por Guillermo Alberto Cruz Alemán, quien se desempeña actualmente como director del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Le damos entonces la bienvenida al señor Guillermo Alberto. Bueno, muy buenos días, señores gobernadores, señores alcaldes. Es un gusto estar con ustedes para presentarles, en mi caso, muy rápidamente, qué es el programa Compartel, qué iniciativas estamos liderando, y cómo podemos o cómo podremos establecer alianzas para que durante los próximos años nuestro país, sus departamentos y sus municipios den el salto en materia digital. Entonces, es una presentación bastante corta. Primero, recordar que es Compartel. Compartel es el programa social del Ministerio TIC, destinado a promover alianzas público-privadas que permitan garantizar que los colombianos ubicados en zonas apartadas y en estratos bajos puedan acceder a servicios de telecomunicaciones. En este sentido, el programa Compartel está, perdón, está normalmente donde no está el mercado, a donde no llegan los servicios, digamos, es donde, son los segmentos a donde nuestro programa se encarga de llegar. Este es un programa que lleva más de 10 años en funcionamiento. Ha logrado estar en el 100% de los municipios con alternativas de conectividad. Ya les voy a mostrar cuál ha sido la evolución en este tipo de alternativas. Y, digamos, en los últimos años se ha dedicado principalmente a fortalecer los procesos educativos a través de provisión de conectividad en escuelas, en sedes educativas, a apoyar todos los procesos del gobierno llevando conectividad a instituciones públicas y a garantizar soluciones de acceso a Internet en zonas apartadas, en comunidades rurales, a través de centros de acceso a Internet. La siguiente diapositiva muestra cuál ha sido la evolución del foco del programa. El programa empezó en 1998, su foco inicial fue garantizar soluciones de telefonía en comunidades apartadas y en la medida en que vino el desarrollo tecnológico, el programa empezó también a garantizar soluciones de conectividad. Como les dije inicialmente, en escuelas y alcaldías, luego en juzgados, consejos, bibliotecas, etcétera. Y ya el foco en los últimos años se ha dedicado más a garantizar la expansión de infraestructura en zonas donde el mismo mercado no la garantiza. Y hacia los próximos años tenemos tres grandes iniciativas que les voy a mostrar una por una. La iniciativa o el gran proyecto de fibra óptica, que como le dijo el señor ministro, se adjudicó recientemente y del cual voy a hablar brevemente. La iniciativa de telecomunicaciones rurales y los puntos Vive Digital. En resumen, el programa ha tenido un gran impacto en el país, ha garantizado que un gran número de colombianos tengan acceso a las TIC, tengan acceso a servicios de telecomunicaciones que de otra manera no tendrían. La diapositiva muestra o resume gran parte del impacto que ha generado el programa, 40.000 IPIMES conectadas, 39.000 usuarios de internet en estratos 1 y 2, 26.000 instituciones públicas conectadas, 10.000 puntos de telefonía rural comunitaria, 1.200 kilómetros de fibra óptica en convenios que se firmaron hace algunos años, etcétera. En ese sentido, pues es un programa que ha permitido mejorar la calidad de vida y conectar a la tecnología a muchos colombianos. Ahora, ¿cómo vemos el programa hacia futuro? Como les dije, tenemos tres grandes iniciativas. La primera es el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, sobre el cual vamos a pasar un breve video en este momento. Así como la gente se transporta a diario por grandes autopistas, la fibra óptica es una tecnología que permite transportar información a grandes velocidades, las cuales permiten realizar videoconferencias, acceder a cursos virtuales, hacer trámites en línea o trabajar a distancia. El programa Compartel tiene la misión de liderar esta iniciativa para que municipios como Aracataca en el Magdalena cuenten con la misma conectividad que ciudades como Barranquilla o Cartagena. Al año 2014, el país contará con 1.078 municipios conectados con esta tecnología para que tanto empresas públicas como privadas desarrollen más aplicaciones y ofrezcan mejores servicios para los usuarios. Con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, la verdadera autopista de la información, el país dará un gran salto hacia la prosperidad democrática. Bien. En resumen, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica nos va a permitir desarrollar una verdadera autopista de la información en el país. Lo que fue adjudicado recientemente, que permitirá que 753 nuevos municipios del país cuenten con acceso a este tipo de redes de alta velocidad y de esta manera, a 2014, el 96% de las cabeceras municipales de nuestro país tendrán acceso a la fibra óptica. Pero, como también mencionó el señor Ministro, este es un proyecto bastante ambicioso que para que sea exitoso necesitamos claramente de su apoyo. Necesitamos de su apoyo en tres grandes componentes. El primero, en facilitar, ayudarnos a que rápidamente se puedan conseguir las diferentes licencias de construcción en nodos y pasos de vías municipales y departamentales. En la medida en que ustedes nos ayuden con sus consejos, con sus asambleas, con, digamos, los trámites que están a cargo de sus administraciones, en que estos permisos se han expedido rápidamente, sus municipios y sus departamentos podrán beneficiarse mucho más rápido de las ventajas de la fibra óptica. Un segundo eje en que nos pueden colaborar bastante es en facilitar acuerdos con electrificadoras regionales para el uso de la infraestructura existente. La infraestructura de fibra óptica se podrá desplegar por diferentes medios, pero claramente la infraestructura eléctrica permite, es una infraestructura que ya está instalada, a través de la cual rápidamente se puede instalar esta fibra. En la medida en que ustedes nos puedan ayudar con esto, podremos de nuevo instalar más rápidamente, digamos, el ejecutor podrá instalar más rápidamente esta infraestructura, la fibra óptica. Y adicionalmente socializar el proyecto y sus beneficios al interior de sus comunidades. Estamos seguros que este va a ser un proyecto que le va a cambiar la cara a los colombianos y a los diferentes municipios que se van a ver beneficiados. La siguiente iniciativa en la que participa el programa Compartel es la iniciativa de telecomunicaciones rurales, sobre la cual también vamos a hacer un breve video de presentación. Para que los colombianos ubicados en las zonas más apartadas y de difícil acceso puedan interactuar con el mundo siendo parte activa de la Sociedad de la Información, el programa Compartel lidera la iniciativa de telecomunicaciones rurales, la cual tiene tres núcleos importantes. Centros poblados Implementar por lo menos un acceso comunitario a Internet en todos los centros poblados de más de 100 habitantes, permitiendo así que más de 2 millones de colombianos puedan acceder a Internet. Conectividad de alta velocidad Garantizar la conectividad de alta velocidad en los 44 municipios que no hacen parte del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, para lograr así que el 100% de los municipios colombianos cuenten con servicios de telecomunicaciones. Conectividad a instituciones educativas Para garantizar la continuidad de la conexión a Internet en las instituciones públicas beneficiadas por el programa Compartel, más de 6.800 sedes educativas ubicadas en zonas alejadas de difícil acceso y sin alternativas de conectividad contarán con el servicio. Así, más de 1.100.000 niños y jóvenes del país podrán acceder a la información a través de las TIC. Adicionalmente, dentro del nuevo Sistema General de Regalías y de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, el programa Computadores para Educar y las entidades regionales, Compartel, impulsa actualmente el proyecto Nativos Digitales, el cual busca dar cobertura de computadores, conectividad y apropiación de TIC al 100% de las instituciones educativas en Colombia. Porque el desarrollo de nuestras regiones es el desarrollo de nuestro país. Compartel promueve la tecnología en la vida de cada colombiano. El video resalta entonces cuatro grandes proyectos que estamos seguros tendrán un gran impacto en sus regiones. El primer proyecto es el proyecto de centros poblados, donde buscamos garantizar que el 100% de todos los centros poblados de más de 100 habitantes tengan una solución comunitaria de internet. Este es un proyecto que vamos a estar estructurando y adjudicando el próximo año. Y aquí el principal apoyo que nos pueden brindar ustedes es en la identificación de estos centros poblados, de estas comunidades apartadas o comunidades de más de 100 habitantes que viven en zonas rurales y que no cuentan con alternativas comunitarias de acceso a internet y en general la tecnología. El siguiente proyecto que se mencionó en el video es el proyecto de conectividad en zonas rurales. Este es un proyecto que lo que busca es definir soluciones de conectividad para los municipios no incorporados en el proyecto nacional de fibra óptica. Aquí les recuerdo que el proyecto nacional de fibra óptica se le adjudicó al proponente que propuso conectar en la mayor cantidad de municipios, propuso 753, con esto 1.078 municipios del país quedarán con fibra óptica durante los próximos años. Sin embargo, como el país tiene más de 1.100 municipios, estimamos que unos 44 no podrán ser cobijados por estas redes por razones técnicas y económicas y vamos a estar trabajando en todo caso para que estos 44 municipios tengan una solución de infraestructura de conectividad robusta que les permita tener mejores condiciones de conectividad. Posiblemente la solución sea una red de microondas, ese es un tema que estaremos estudiando técnicamente y sobre el cual ustedes nos podrán prestar un gran apoyo en la identificación de redes actuales y en la infraestructura útil para garantizar una nueva alternativa de conectividad para estas regiones. Otros dos proyectos que se mencionaron son el proyecto de conectividad, que acabamos de adjudicar recientemente una licitación para llevar conectividad de internet de más de un mega, real banda ancha, a 6.800 instituciones educativas del país desplegadas a lo largo y ancho de la geografía nacional. En este gran proyecto va a ser muy importante trabajar con ustedes de la mano para coordinarnos y que esta iniciativa que viene del gobierno central se pueda articular con las diferentes iniciativas de conectividad regionales que ustedes también puedan emprender. Y adicionalmente en el marco del proyecto Nativos Digitales que la doctora Marta Castellanos presentó previamente, estaremos nosotros como programa también participando en el componente de conectividad y ahí nos proponemos como unos aliados de ustedes para presentar, para estructurar este proyecto y estamos seguros que ustedes nos podrán ayudar bastante a socializar, a presentar los proyectos en las diferentes mesas de priorización para que los recursos de regalías puedan ser usados prioritariamente en este importante proyecto. Y el siguiente proyecto en el que participa el programa Compartil es el proyecto de Puntos Vive Digital cuyo video fue presentado por el señor ministro en la mañana, sin embargo es un video corto que lo vamos a volver a ver para retomar algunos componentes importantes. Los colombianos muy pronto contarán con espacios tecnológicos en diferentes lugares del país donde tendrán más oportunidades de interactuar y apropiarse de las TIC gracias a los puntos Vive Digital. Con equipos de última tecnología estos espacios estarán disponibles para que miles de personas cuenten con servicios como acceso a internet capacitación en contenidos virtuales zona de entretenimiento y actividades culturales trámites y servicios a través de gobierno en línea entre otros servicios complementarios todo esto apuntando a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada y promover la productividad en sus regiones. Entre el año 2011 y 2014 el programa Compartil del Ministerio TIC instalará 800 puntos Vive Digital en diferentes municipios y ciudades de manera articulada con alcaldías gobernaciones y entidades privadas. En los puntos Vive Digital los colombianos aprenden se divierten y transforman su vida gracias a la tecnología. Bien, este es otro de los principales proyectos que estaremos implementando el próximo año en el cual la alianza con ustedes será decisiva. Esperamos, tenemos como meta que el país tenga 800 nuevos puntos Vive Digital que representan o corresponden a espacios de acceso de las comunidades a la tecnología espacios innovadores, espacios sostenibles en donde las diferentes integrantes de las comunidades puedan no solamente acceder a internet sino recibir también capacitación tener nuevas oportunidades de entretenimiento tener nuevos espacios de familiarización con servicios de tecnología, etc. Para que este proyecto sea exitoso definitivamente necesitaremos el apoyo de ustedes en tres componentes. El primero, en la consecución de los sitios para la instalación de los puntos estaremos entonces promoviendo alianzas con los diferentes entes territoriales con alcaldías, con gobernaciones y otras entidades públicas de carácter territorial para que estos aliados provean ustedes nos ayuden a encontrar y a proveer estos sitios y con recursos del fondo TIC estos sitios serán equipados con digamos todos los equipos requeridos de tecnología para configurar estos puntos Vive Digital. Adicionalmente, en el proceso de estructuración será muy importante contar con su apoyo para la identificación de características de la población en materia de apropiación y TIC y los diferentes aportes, propuestas, ideas que nos puedan brindar para garantizar uno de los principales retos de este proyecto que es lograr puntos sostenibles que puedan a partir de la inversión en capital digamos destinada por parte del gobierno nacional en alianza con ustedes lograr que estos puntos puedan funcionar de manera autónoma y ser sostenibles durante un largo tiempo. Seguimos. Un proyecto adicional que les queremos mencionar es uno que estamos próximos a adjudicar que tiene que ver con subsidios a internet de banda ancha en estratos 1 y 2 recibimos cinco propuestas para llevar subsidios a diferentes ciudades y municipios del país en este momento este proceso está en etapa de evaluación esperamos que más de 80 mil hogares de estratos 1 y 2 se beneficien de este proceso y aquí será clave el apoyo de ustedes de nuevo en la agilización de los trámites las licencias y los permisos para la instalación de las redes a los hogares de estratos 1 y 2 beneficiados por este proyecto. De esta manera he mencionado de manera general los diferentes proyectos que está actualmente estructurando promoviendo y en los que está participando el programa Compartel estamos a su completa disposición para contarles en más detalle el alcance de estos diferentes proyectos afuera hay un stand también con personas del programa con toda la disponibilidad para hablar con ustedes yo también estaré muy pendiente de recibir todas sus sugerencias retroalimentaciones preguntas etcétera y estoy seguro que con el apoyo de ustedes vamos a lograr como les dije al principio llevar conectividad a los colombianos que más lo necesitan y de esta manera vamos a lograr cambiar la vida de las comunidades que no tienen acceso a los beneficios de la tecnología muchas gracias 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 gracias